No, no, no Es la vez del amor, ahora te voy a enseñar El juego resulta para ti y te voy a enamorar Solo tienes que aprender y luego lo aplicarás Funciona de maravilla, ahora mismo lo verás Aclarizando tu pelo, besando tu lindo cuello Cerquita del corazón, respetaré tu pasión Aclarizando tu pelo, besando tu lindo cuello Cerquita del corazón, despertaré tu pasión Es la vez del amor, es la vez del amor Es la vez del amor, verdad que si te gustó Es la vez del amor, es la vez del amor Es la vez del amor, verdad que si te gustó Es la vez del amor, es algo muy divertido Cariño dime que si, me habrá que ver tus sentidos Solo tienes que aprenderlo y luego lo aplicarás Funciona de maravilla, ahora mismo lo verás Aclarizando tu pelo, besando tu lindo cuello Cerquita del corazón, despertaré tu corazón Es la vez del amor, es la vez del amor Es la vez del amor, verdad que si te gustó Es la vez del amor, es la vez del amor Es la vez del amor, verdad que si te gustó Cielo sabor, cielo sabor Buévelo, buévelo, buévelo Para producciones Otro nivel, otro sabor Arriba Villarro Santabasco Acarizando tu pelo, besando tu lindo cuello Cerquita del corazón, despertaré tu pasión Acarizando tu pelo, besando tu lindo cuello Cerquita del corazón, despertaré tu pasión Es la vez del amor, es la vez del amor Es la vez del amor, verdad que si te gustó Es la vez del amor, es la vez del amor Es la vez del amor, verdad que si te gustó Rico, rico Echale rico Rico, venezuela Y nos va a su madre, continuamos Por cero show